Jefe, este quiere hablar con usted. Atento, llegó el momento, me presento, soy el Tito, el negrata, el de Sevilla City, el que te foca. ¿El que te parte la boca? ¿Cómo ha sabido usted eso? Porque yo también veo YouTube, no soy gilipollas. Bueno, ¿y qué le parece la canción? El que es una puta mierda. Y que solo se salva el tío de rojo. Pero si es un mendigo. Pues es un crack. Es un mendigo al que le di una litrona y le dije que se moviera para hacer bulto. ¿Cómo puede ser un puto crack? Porque va de rojo. Si tú quieres triunfar, tienes que ir de rojo como yo. ¿Me estás diciendo que si quiero triunfar, ha de ser vestido de rojo? Bazinga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!